Lo prometido es deuda, bandita, gusten saludarlos en este jueves y vamos a meternos directamente al chismecito deportivo. Y es que precisamente se filtró un audio de Guandanara en donde está haciendo mención, pues que se está divorciando de Icardi. Pero para no explicarles todo el audio, mejor lo escuchamos. Bueno, Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo. Y te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Claro, se hizo una revolución en redes sociales y por supuesto Icardi ya apareció a través de sus cuentas de Instagram, pues dejando una fotografía en donde dice, no sé quién me da más lástima. Y el resto de la foto, pues aquí la están viendo en pantalla. Y posteriormente hay otra imagen en donde dice que está utilizando este nuevo modelo, o sea, los nuevos botines que va a usar para la siguiente temporada. Y ahí a detalle podemos observar tanto el nombre de Guandanara como el de sus cinco hijos. Bueno, tres que son de López, de Maxi López y dos que son de Icardi, pero todos están posteados ahí. Por lo pronto, así está la situación hasta el momento. Para los amantes de los emparrillados, hoy tenemos actividad, señores. Después de casi seis meses de haber estado parados, hoy regresamos precisamente con la patada del kickoff en donde estaremos viendo el partido del Salón de la Fama. Para que no se les vaya a perder, es a las siete de la noche donde los Raiders se van a estar enfrentando a los Jaguars de Jacksonville. Así es que, preparados. Y por supuesto, cada vez estamos más cerca de comenzar ya la temporada regular, pero por lo pronto, hoy tenemos un partido. ¡Ay! Y bueno, claro, tenemos que hablar de nuestro fútbol mexicano, porque hoy arranca la jornada número siete con el partido de Atlas enfrentándose a los Gallos Blancos del Querétaro. Y como no queremos que vaya a pasar lo mismo que sucedió en el clausura 2022, van a haber más de 1,350 elementos de seguridad en donde van a estar vigilando las carreteras, los hoteles, los lugares públicos y, por supuesto, absolutamente todos los rincones para salvaguardar a todos los habitantes y, sobre todo, también a los aficionados que van a ir a este partido. Les recuerdo que no hay venta de boletos en físico, todo fue de manera digital y, por supuesto, ya hay cámaras de seguridad que están observando todos los movimientos de las personas que van a estar cerca de este gran estadio, el Estadio Jalisco. El partido es a las nueve de la noche, preparados todos y, por supuesto, todos los detalles los va a tener aquí, en Zona MLC. ¡Ay!